Buen día, José Daniel, recibe mis saludos y todos los que están en la Unión Patriótica de Cuba. Oye, hoy jueves 14 de mayo del 2020 acudo a tu convocatoria en mi condición de activista, defensor de derechos humanos y también vienes de la red de cultura inclusiva para las personas con discapacidad. Yo no soy asido a lo que son los ayunos y las huelgas, pero en este caso, tan importante, sí acudo a tu llamado por la libertad de todos los presos políticos de Cuba y sobre todo en esta situación de coronavirus, una situación mundial que va en el peso de todos los ciudadanos. Pero en este caso, el preso cubano tiene unas condiciones paupérrimas. Esta solidaridad con tu llamado también se debe a que estoy en contra de los desmanes, de las mentiras, del odio que profesa la dictadura totalitaria castrocomunista. Estos son momentos muy difíciles y lo más éticos que sería, sería asustar a esos presos políticos. Yo, honestamente, profeso la idea de ustedes, su comportamiento. Te felicito y no estoy ni muerto ni olvidado. Yo recuerdo que tú me conociste con toda mi capacidad de mi sentido. Ahora he perdido la visión, pero bueno, aquí estoy y fíjate, no voy a ser como Jerez Sanchoy. Les quiero a todos, cosas buenas. Para ti, valentía, anegación y mucha salud.